Bienvenidos y bienvenidas a nuestro vigésimo coloquio de investigación en salud pública que realizamos todos los años desde el Doctorado Interfacultades en Salud Pública con la participación de 18 universidades del país, públicas y privadas, incluso ahora también internacionales, en México especialmente, para encontrarnos, encontrarnos todos los programas que tenemos formación de investigadores e investigadoras autónomas en el campo de la salud pública y lo vamos a hacer esta vez en conmemoración de nuestros 20 años del doctorado en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia la última semana del mes de noviembre de 2024, como habitualmente lo hacemos. Este es un espacio de formación y hay que entenderlo de esa manera, de encuentro y de consolidación de nuestra comunidad académica de la salud pública a través de los proyectos, las ideas, el momento en que se encuentre cada uno y cada una de las estudiantes en su proyecto de tesis, de maestría, de doctorado y que va a tener efectivamente una lectura intencionada, crítica, pedagógica también de por lo menos dos profesores o profesoras de distintas escuelas. Entonces es para eso, para encontrarnos, que ustedes presenten, estudiantes, sus ideas y sus proyectos y reciban entonces un comentario cariñoso también por parte de sus colegas, sus profesores y profesoras. Los y las esperamos entonces en esta última semana de noviembre en Bogotá para que vengan a nuestra Universidad Nacional y compartamos nuevamente este delicioso encuentro que llamamos coloquio de investigación en salud pública.